1 por 0 con tanto de tarde Lispeña que de cabezazo le da la victoria al equipo Pampero y se aleja cinco puntos momentáneamente de la tabla acumulada y en esa zona de descenso de ese rival precisamente de Chalatenango. Don Lisandro. Bueno, ya hablamos bastante, ¿Verdad? En la introducción. Yo aquí quizá lo único es este eh reforzar mi mi creencia de que la verdad que el descenso no pasa quizá por ni por Firpo ni por Platense ni por Santa Tecla que como dice Emiliano les falta esa frescura de ver equipos más sueltos más solventes o sea ninguno de eh en el caso de Platense en el caso de Santa Tecla estamos viendo que están teniendo problemas tremendos bueno el mismo once deportivo también ¿Verdad? Este no se ve eh que que tenga una un partido donde haya jugado así solvente como lo hacía antes sino que todos los resultados bien apretados el caso de Firpo pues creo yo que si se va quitando la presión podría habría que ver si las cosas le mejoran o mantienen siempre pasito adelante pasito atrás pero independientemente de eso el problema es que para Chalatenango no tiene fuerza es un equipo demasiado eh inexperto con mucha muchos jóvenes que no tienen experiencia y cometieron un grave error por dejar y jugadores que le podrían haber dado eso y jugadores de de ahí de la zona que que sabemos que tienen calidad pero fue un riesgo tremendo y ahorita cinco fechas ya estamos viendo que no nos equivocamos en las predicciones que hicimos este al inicio del torneo ¿Verdad? Que más al menos a mí me parecía un error bien grande lo que estaban haciendo entonces se fueron posiblemente por el aspecto económico pero sin darse cuenta que con eso están sacrificando una categoría y cuánto vale esa categoría en función de lo que pretendían ahorrarse en un torneo entonces con las ayudas que iban a recibir de nuevos patrocinios y todo eso entonces yo creo que cometieron un error descálculo que los tiene ahorita en último lugar y el punto no es estar en último lugar el punto es que no ves cómo va a salir del último lugar que es peor así es que más no se puede decir más que lo que ya dijimos que un buen triunfo para para Firpo que todavía pues creo yo que le falta esa fluidez en su juego como para hacer pensar que puede ser más competitivo y a la hora de estar peleando con los grandes. Manuel yo me recuerdo lo que le dijo a Tardelis que estos partidos para Firpo eran minuto a minuto y una parte esencial de concentración en algunas imágenes del resumen del encuentro vemos acciones en ofensiva que tenía Chalate como por ejemplo la de Leo Menjibar que le manda el trazo a su compañero delantero y Lazio está muy atento a esas lecciones de eso se va a tratar de que Firpo partido a partido esté atento a cada una de las incidencias sobre todo porque en la próxima jornada número 6 se recibe también en el club de Próximo. Sí estás en lo correcto yo creo que el partido se da de una manera en la que también se juega con la cabeza estos partidos se juegan con la cabeza una pelota parada a minuto 20 define el partido y hay que recordar que a minuto 20 el partido es exageradamente joven aún y eso te da la pauta para que la gente de experiencia pueda reunir a los compañeros y decir vamos a trabajarlo minuto a minuto vamos a hacer las menos las la 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 menor cantidad de oportunidades posibles al rival cuando anotas el gol así de forma tempranera tenés que saber que el minuto a minuto el estar concentrado es vital más aún en la situación en la que están ambos equipos en la que se veían ambos equipos en el en el partido de ayer sí coincido con que Chalatenango por todo lo lo que hizo en la temporada baja el desreforzarse como lo hemos definido en algún momento le está pasando exageradamente una factura exageradamente alta hay un tema para mí que lamentablemente debo tocar no y es y quizá quisiera también platicarlo con 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 Lisandro el hecho de que hasta el momento pues todo ha sido deportivamente amigable no en el hecho de que Pirpo sea Pirpo y muchos equipos se han centrado única y exclusivamente en lo deportivo habrá que ver qué es lo que sucede cuando haya cierre de mes no porque hay cierto hay muchos torneos en donde muchos equipos se vienen abajo cuando hay cierre de mes y cuando los pagos se ven afectados ojalá no sea ese el caso y ojalá no sea ese el caso de Pirpo pero y no solamente hablo por Pirpo sino hablo por muchos equipos y es un tema en el que que psicológicamente afecta directamente a los equipos cuando haya cierre de mes cuando sea el final de de febrero cuando toque el el cobro así como los jugadores están haciendo su labor pues en todo caso también hay una responsabilidad de junta directiva para que esto pueda continuar de la misma manera como hasta el día de hoy ha sucedido y lo hablo también por otros equipos que comienzan a verse comprometidos con descenso porque de una u otra forma el aspecto salarial tiene afectación en el aspecto psicológico profe Emiliano hablemos del rival de Chalate yo me recuerdo que mencionaba cuánto podría aguantar Chalate Nango con la situación de la ansiedad las ganas y son parte fundamental pero a traer ese momento psicológico ese golpe que le dio dragón fue muy fuerte y decíamos cómo iba a recuperarlo en pocos días pero pero cabal tenía que ver con lo que hablábamos al inicio de temporada no después de lo que vimos sobre todo de Chalate contra contra Metapan que hizo un buen partido con un jugador menos un buen partido táctico digamos no y después contra alianza también hizo un partido bastante bueno entonces esperamos que era un equipo que podía seguir creciendo pero en el en el camino le agarra la goleada con dragón y otra vez volvemos al mismo argumento que tal vez obviamente tiene que ver con la inexperiencia de los jugadores la única forma de cultivar experiencia jugando no podés hacerlo madurar sentado en el banco a estos chicos eso es obvio pero también hay situaciones que la mayoría no ha vivido y antes estos chicos estaban acuerpados por gente con otro nombre con otro peso y hoy los que reciben directamente los reclamos son ellos entonces no es nada fácil para alguien entre comillas que era el protegido del equipo hoy es el culpable de la situación en la que está entonces no no digo que sea así pero obviamente hoy con la llegada a esto de las redes sociales todo se magnifica todo se magnifica y si como pasa con los jóvenes que está muy pendiente de lo que la gente dice eso puede ser contraproducente vimos que el partido no fue tan fácil para Firpo lo abrió cuando lo tenía que abrir y después a trabajarlo a trabajarlo porque sabía que la presión iba para el otro lado y creo que Chalate equivocó si bien trató de salir con la pelota pero otra vez tuvo problema en el último cuarto no porque tuvo llegadas pero no tuvo claridad parecía esa lo peor no es que la ansiedad la tengan los jóvenes lo peor la ansiedad la tengan los muchachos con más recorrido como los extranjeros porque tuvo dos jugadas claras de cara al arco y creo que siempre hicieron una de más aún teniendo un jugador mejor posicionado entonces creo que esa ansiedad le va a seguir jugando en contra si no encuentra rápido un triunfo como sea porque de ahora en más las formas pasan a segundo plano hoy lo que tenés que hacer es sacar puntos entonces por eso creo que en ese aspecto al ser los más cercanos con Firpo creo que Firpo hoy lo hizo al revés no la forma no interesó tanto pero los resultados lo está sacando y lo bueno que al conocer más o menos cómo se trabaja y con el plantel que tiene todos creemos que tiene un margen de mejora en caso de Chalate tenemos más dudas todavía porque todo el combo hace que el equipo no se pueda soltar y que difícilmente se suelta en cambio con Firpo creemos que todo el combo lo que va a venir de ahora en adelante es eso que un equipo que se empieza a soltar cada vez más y piense menos en el resultado y más en la forma después los que tienen que preocupar son los de arriba como dice Lisandro no está bien platense seguramente no va a pelear por el descenso pero si uno planifica un torneo de acuerdo a lo que va a hacer cuando empezó el torneo creo que le llevaba 12 puntos de diferencia a Firpo bueno hoy están a un partido solo a tres puntos nada más y eso puede cambiar el fin de semana independientemente de lo que pase con alguno de ellos así que otra vez Firpo tuvo un muy buen triunfo en el papel tal vez en la cancha fue mucho más trabajado pero creo que eso también le da fortalezas como equipo no el haber mantenido otra vez el cero en su arco tuvo la lesión de su portero titular hoy está jugando el chel hernández otra vez volvió a mantener su arco en cero y eso te da tranquilidad dentro de todo tardelis pasó de ser suplente hoy es titular en los últimos dos triunfos que tiene él es el que bueno el que genera digamos los puntos de Firpo con goles de cabeza entonces no sólo hace un equipo peligroso con los delanteros sino que también es un equipo que se hace fuerte en las dos áreas recupera Steven Vázquez ayer jugó de una posición que tal vez no esperamos sí pero yo yo estábamos hablándolo afuera y y sale con un 4-4-2 si sale con dos delanteros sale con Sebastián Julio y con Steven Vázquez que seguramente era el que más se votaba cuando veíamos el resumen también veíamos un Sebastián Julio que de espalda al arco hace bien la labor sabe sabe ocupar su cuerpo para dejar entrar la pelota y también salía por fuera con Caicedo por derecha y Polío por izquierda al final saca cuatro nombres de ataque que en los partidos anteriores no había considerado cuatro nombres de ataque sino más bien dos extremos un centro delantero y el otro Brito el el otro chileno que es el box to box que es más o menos sí porque Cisnero es el que digamos el rocoso el que se queda y es el que da el paso atrás para apoyar a la defensa y Brito es el que más va y viene para todos lados vamos a hablar ahora del empate que rescató alianza en condición de local frente al cuadro